¿Por qué siempre hemos visto a Dios como una figura masculina y no como una femenina? Si se supone que Dios no tiene género, ¿Dios es un ser personal o es como a veces dicen una fuerza? No siempre se ha plasmado como una figura masculina. Es lo más preponderante. Quienes escriben los hechos bajo los cuales reconocemos y recordamos a Dios son hombres y son agrupaciones organizadas en sistemas patriarcales. Entonces se plantea la figura de lo divino desde la experiencia social como el gran patriarca. El gran patriarca que cuida, que provee, pero a lo largo de la escritura podemos encontrar diferentes momentos en que desde la poesía se plantean ideas en clave de lo femenino. Se habla de que Dios va a alimentar a su pueblo y las figuras que se usan tiene que ver con las glándulas mamarias alimentando a los hijos. Se habla de la gallina que quiere cobijar a los polluelos. El género literario de Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es femenino. En el Nuevo Testamento, eso es la ruaj de Dios, en el Nuevo Testamento pasa en género literario neutral. Nehma, neuma, como se diga. Y al pasar a el latín, en espíritu, pasa como masculino. Entonces, hagan de cuenta que está en el Antiguo Testamento y se habla del Espíritu Santo en género literario femenino. En el momento de imaginarlo, al estarse usando, si decimos la mesa, el momento de un ilustrador dibujar una mesa, va a dibujarla en clave de lo femenino. No, no, si se basa en el género literario y si va a dibujar un reloj, va a darle personalidad al reloj, va a dibujarlo en clave de lo masculino. Lo cierto es que Dios no tiene género, Dios es espíritu. Y Dios se pinta a sí mismo, Dios se refleja a sí mismo en la creación entera. Y en ese pintarse, en esa obra creadora de Dios, Dios propone, Dios da lo femenino y lo masculino. No que en lo femenino o en lo masculino, no que Dios sea o femenino o masculino o ambos. Sino que en lo femenino y en lo masculino podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos a características de lo divino. En ese sentido, es completamente válido querernos acercar a Dios no como padre, sino como madre. No como el gran abuelo, el anciano de día, sino como la gran abuela. Como escribía Noah Alarcón hace unos días, a mí nadie me saca de la cabeza que Dios es una abuelita. Desde la experiencia particular, podemos acercarnos a Dios desde diferentes propuestas, sin la necesidad de que eso le inyecte un género. Una vaina que no nos gusta, lo he escrito algunas veces y no les gusta. Y hay un montón de gente que va y me insulta y se va de las redes. Dios no tiene pene. Y tampoco vagina, han escrito algunos. Sí, tampoco vagina. Pero en la realidad humana, tanto en el hombre como en la mujer, en sus diferencias y diversidades, podemos acercarnos a Dios, a lo que Dios es. Decía Tomás de Aquino, que al acercarnos a la creación, nos acercamos al creador. Al acercarnos a lo masculino, podemos encontrar a Dios en lo masculino. Y al acercarnos a lo femenino, podemos encontrarnos con Dios en lo femenino.